Buenos días señores, ¿cómo habrán pasado la noche los gurúes? ¡Oy, la que tienen lia! ¡Oy, qué cosa más grande, por Dios! La madre superiora decía ayer que el gran Vinicio Junior era mejor que Mbappé. ¡Oy, Pedrero! ¡Oy, Pedrero! ¡Pedrero, tú tranquilo! ¡Tranquilo! Y Benzema, ¿habrá puesto alguna historia, Benzema, de algún guiño de Mbappé al Madrid? ¡Algún guiño nuevo! Y Paco Ullo, ¡oh, Paco Ullo, qué disgusto tenía! ¡Oh, qué disgusto tenía! Paco Ullo decía, que nosotros tenemos 13 Copas de Europa. ¡Esta es la más gorda! ¡Esta es la más gorda! ¡Bueno, y lo que queda! ¡Y lo que queda por ver! ¡Y hoy, 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 hoy! ¡Y hoy, 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 hoy! ¡Big Audwín! ¡Y hoy, 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 hoy! ¡Sí, hoy, hoy, hoy!